Desde el día en que te conocí Eres todo para mí Me es difícil describir Escucha mi corazón Tus brillantes ojos siempre han Mirado mucho más allá Iluminarán Tu camino hacia el mañana Si pudiera vivir Mi vida junto a ti Podríamos llegar Al fin de la eternidad Convencido estoy Ahora lo sé Hay otra persona para mí Solo eres tú A quien amaré Solo eres tú You are my love Nadie te podría reemplazar Eso no lo puedo ni dudar No tienes igual Eso lo aprendí de ti Con tu sonreír Antes de una respuesta final Quiero amarte un poco más y más Para así asegurar Que no voy a perderte No te alejes de aquí Quédate junto a mí Ser uno tal vez Nuestro destino es No importa que no importa No importa qué Nunca pasa Siempre te voy a proteger En mí todo yo daré Te lo puedo jurar Justo aquí You are my love Quiero a tu lado mirar Y ver el tiempo pasar No tendría nada Si no estás aquí Estarás junto a mí No te dejaré No te dejaré ir Nuestros corazones Uno solo será No importa qué Nunca pasa Siempre te voy a proteger Mi todo yo daré No se lo puedo jurar Justo aquí You are my love You are my love